A partir de 102 kilogramos de pirita de hierro al 98%, ¿qué masa de ácido sulfúrico se puede obtener? Y nos dan una fórmula estequiométricamente balanceada. Entonces, este problema lo podemos modelar como si se tratara de un problema de gramos a gramos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una de las sustancias involucradas está impura. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula básica de la estequiometría que me permite convertir de gramos del dato a gramos de la incógnita. La deducción de esta fórmula la voy a dejar en un link al final de este video. Por el momento, vamos a proceder a la identificación de las sustancias. Entonces, ¿quién es la sustancia dato y quién la sustancia incógnita? A partir de 102 kilogramos de pirita de hierro, por lo tanto, el sulfuro de hierro va a ser la sustancia dato y el ácido sulfúrico, la sustancia incógnita. Posteriormente, vamos a identificar los coeficientes estequiométricos de ambas sustancias. El coeficiente estequiométrico del sulfuro de hierro es 2 y el del ácido sulfúrico también es 2. Por lo tanto, ambos coeficientes estequiométricos son iguales y por lo tanto, los podemos cancelar o no tener en cuenta en la fórmula. Posteriormente, debemos determinar las masas molares de ambas sustancias. Comenzamos con el sulfuro de hierro. Tengo un átomo de hierro, entonces voy a tomar 56, porque estoy redondeando a 100 decimales, más. Tengo dos átomos de azufre, entonces será 2 por el peso del azufre, que voy a redondear a 32. Por lo tanto, la masa molar del sulfuro de hierro va a ser 120 gramos por cada mol. Pero recuerde que, como las masas molares se me van a cancelar porque tengo una masa molar multiplicando y otra dividiendo, solo voy a escribir la magnitud, o sea, 120. Ahora, para el ácido sulfúrico. El peso atómico que va a subir para el hidrógeno es 1 y para el oxígeno 16. Por lo tanto, vamos a revisar. Tengo dos hidrógenos, entonces 2 por el peso del hidrógeno, 1, más. Tengo un azufre, o sea, 32, más. Tengo cuatro oxígenos, o sea, 4 por el peso del oxígeno, que voy a asumir como 16. Por lo tanto, voy a anotar simplemente 98. Vamos con uno de los datos, la masa en gramos del dato, 102 kilogramos. Y el dato de pureza es un dato de pureza del dato. La pureza que vamos a anotar va a ser expresada sin el porcentual, o sea, dividido entre 100, como una frecuencia. 98 dividido entre 100 es 0,98. El término de pureza va a afectar a la fórmula de la siguiente manera. Va a multiplicar a su dato de masa. El dato de masa es precisamente la masa del dato. Por lo tanto, vamos a multiplicar la masa del dato por la pureza del dato. En este punto, ya tenemos todas las variables y tenemos la fórmula analítica. Lo único que resta es reemplazar. Entonces, la masa de la incógnita, la masa molar, 98. La masa molar del dato, 120. La masa del dato, 102 kilogramos. La pureza del dato, 0,98. La única unidad sobreviviente es kilogramo, que es una unidad de masa para responder la pregunta. Entonces, vamos a responder la pregunta precisamente en kilogramos, ya que no nos obligan a una unidad de masa específica. Lo único que resta es hacer los cálculos numéricos. Entonces, vamos a tener 98 por 102 por 0,98 dividido 120. Resultado, 81,6. Vamos a redondear este resultado a dos cifras significativas, porque el porcentaje está en dos cifras significativas. O sea, vamos a redondear a 82 kilogramos. Y vamos a anotar cuál es el dato ácido sulfúrico. O sea, 82 kilogramos de ácido sulfúrico. Bien, este fue un ejercicio de estequiometría, tomando en cuenta la pureza de un reactivo. Espero que les haya gustado y en estos momentos voy a dejar el enlace para la deducción de la fórmula básica para este problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.